El desentierro es la ópera prima del valenciano Nacho Ruy Pérez, licenciado en comunicación audiovisual por el campus de Gandía de la UPV. Un thriller con muchos elementos valencianos, desde los arrozales de la albufera hasta la corrupción política. Queríamos hacer una peli en Valencia, una película, un thriller, contada en la zona de los arrozales, de la albufera, de la marchal, y queríamos que fuera una película rodada en Valencia, pero con vocación internacional, vocación de contar una historia universal sobre parte de un tipo que ha perdido la identidad y que regresa a su pueblo de origen en búsqueda de la verdad, del pasado, y por otra parte una historia de corrupción. Muchos enigmas que resolver en este largometraje de suspense que mezclará la época actual y los años 90. Esta persona que vuelve de Argentina, Jordi, está buscando al padre. Entonces, en esa búsqueda, pues se encuentra en un tiempo muy, muy reducido, son tres días prácticamente lo que pasa en la película, en la historia actual, toda esa búsqueda y todas esas emociones que van saliendo y, bueno, el tío está realmente al límite porque se encuentra con personajes que habían tapado toda la miseria de lo que hicieron, en los actos miserables, toda la parte de la corruptela, es decir, de políticos, hay una parte de trata de mujeres, es decir, digamos que la cosa que al principio parecía que no era demasiado, poco a poco se va viendo que hay mucho más de oscuridad y mucho más de delincuencia. Escenarios naturales de Sueca, El Perelló y Valencia, con los arrozales, la marial y la albufera, son escenarios y también protagonistas del desentierro. Es un personaje más de la peli, es decir, el tema de los arrozales para nosotros está concebido como un western contemporáneo, entonces este paisaje que no se ha retratado mucho en cine, y la verdad, en Valencia hemos tenido series donde sí que se han trabajado en esa parte, sobre todo de la albufera, pero pensábamos que todo lo que es la extensión de los arrozales estaba todavía por mostrar y contarlo y para nosotros es la idea de un paisaje salvaje enorme que aísla a un pueblo y en los pueblos aislados ya sabemos que las mentiras y las verdades se tapan. Leonardo Sbaraglia protagoniza la película, acompañado entre otros, de Jean Cornet, Fele Martínez y Ana Torrent. Hemos tenido muchísima suerte con el casting, la verdad, todo empezó con Leonardo Sbaraglia, cuando dijo que quería hacer la película, a partir de ahí pues Oca te lleva a Oca, es decir, empieza a abrirse lo que es la peli, tiene una parte muy complicada de la película de casting y es que tiene un casting internacional, hay una parte argentina, hay una parte española, una parte valenciana y luego hay una parte de países del este que hemos intentado centralizar en Albania, concretamente en Albania. Claro, tampoco hay tantos, no hemos encontrado tantos actores ni que estén disponibles, ni que tengan el nombre, ni que puedan venirse a hacer la película, entonces al final lo que hemos hecho es jugar con una serie de países y estos actores lo que han hecho es aprender el idioma para poder hablar en la película en albanés. De su paso por el campus de Gandía, Nacho Ruy Pérez no solo conserva amigos, sino un equipo que le acompaña desde sus primeros cortometrajes. Compañeros sobre todo de clase, yo he intentado siempre arrastrar a mi grupo de colegas, de colaboradores habituales que son los que han pasado también por los cortos y que cuando ha habido que arrimar el hombro y estar ahí a por todas, han estado a por todas, entonces yo he intentado también en el largometraje rodearme de esta gente. Tras el rodaje realizado los pasados meses de septiembre y octubre, ahora toca la postproducción. El reto es llegar al estreno en el Festival de Cine de San Sebastián.